Hola, buenas noches. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Un frío terrible y con unas condiciones climatológicas adversas durante estos últimos días. Con fialdad. O sea, una lluvia fina que cale todos los días. Estoy todo el rato preguntando si va a afectar, si va a afectar, aquí no afecta nada. Lo normal ahí es... Me ha faltado ese pum, ¿no? Estoy afastado. Muy malo, malísimo. Que mejore. Yo no voy a hacer ruido. Es muy, 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 muy complicada. Bueno, hombre, me imagino que si está enfadado sería porque no estaba estando acertado. Pero tiene que tener paciencia. En los jóvenes la paciencia es lo más difícil. Por eso a veces, cuando todavía se pide más y más y más, me cabreo un poco. Por lo tanto, las consecuencias de sobre eso, es fácil sacarlas. Eso lo sabe cualquiera. Que te metan por la pared, como suelen hacer. No las pegaron por todos lados. No sé qué han a dir más. Buenas noches. Adiós. No. 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 No.